¿Qué tal traders? Hoy os quiero hablar de un tema que muchas veces o regularmente me lo preguntáis en correos sobre Alberto, ¿cómo puedo encontrar la motivación a la hora de continuar el proceso de convertirme en trader? O bien, ¿cómo puedo evitar desmotivarme en un proceso que muchas veces suele ser largo, a veces es difícil, duro, etc.? Bien, yo os voy a comentar mi experiencia, mi experiencia de cómo me llegué a convertir en trader profesional, pero no simplemente porque me dedicaba a estudiar trading, a ponerme un objetivo de fuera como fuera, difícil, más complicado, más largo. Mi objetivo era llegar, ¿vale? Eso es muy importante. Lo primero de todo es no ponerte un plazo de tiempo de que si no lo consigo en seis meses, si no soy rentable, en un mes dejo el trading, porque ya te puedo adelantar en ese caso que lo puedes dejar porque nadie, ningún profesional, se convierte en llegar al éxito en su profesión si se pone un plazo. Imaginaros un médico que se pusiera un plazo de cuando entra en la primer mes de facultad de medicina, que se pone un plazo de que si no soy cirujano de éxito a los seis meses, dejo la carrera de medicina, porque ya le van a decir de entrada, deja la carrera de medicina porque en seis meses ni vas a ser cirujano, ni mucho menos vas a tener éxito. Pero la clave fundamental para mantener la motivación en aquellos que estáis en el trading, en aquellos que veis resultados positivos, otras veces negativos, otras veces neutrales, y estáis en ese proceso donde veis que hay, en efecto, que hay rentabilidad, que se puede ganar en el trading, lógicamente, que se puede vivir del trading, pero del proceso muchas veces es complicado, que hay momentos malos y momentos buenos. En los momentos buenos, obviamente, no hace falta motivar a nadie, porque todo el mundo puede estar motivado cuando los resultados van bien. Pero la clave fundamental, realmente, quien llega al trading profesional es aquel que sabe mantenerse disciplinado en los procesos malos. Y aquí es donde entra la motivación. La motivación o el coaching motivacional, repito, no es estar con una sonrisa de oreja a oreja cada día, no. El coaching motivacional, realmente, lo que a mí me ha servido es entender de cómo seguir disciplinado y teniendo fe en ti mismo cuando las cosas van mal. Ahí es cuando realmente uno tiene que tener la motivación. Porque mucha gente confunde, como digo, motivación con estar con una sonrisa y alegre, y qué bonito es el mundo y alice en el país de las maravillas. No. La motivación realmente se da en los malos momentos. Ahí es cuando alguien tiene que estar motivado. Y motivado, vuelvo a decir, no es estar alegre. Motivado es que, a pesar de las adversidades, tú sigues disciplinado y sabiendo que eso es un pequeño bache en un camino largo que te va a llevar a una zona que va a ser mucho mejor de la que hoy te encuentras. Mucho mejor financieramente, mucho mejor a nivel de estabilidad financiera, mucho mejor de tiempo libre para poder dedicarlo a tu familia, a ti mismo, a tus amigos. Ese es el objetivo. ¿Y cuál es, Alberto? ¿Cuál radica en mí la forma en la que llevé ininterrumpidamente una motivación durante más de diez años? Pues teniendo una motivación alta. Y la motivación alta, quiero comentaros, no son objetos materiales. Es curioso. Pero la mayor parte de anuncios, normalmente de vendehumos, que se suelen dar, ¿qué suelen poneros de cebo? Pues que con el trading consigues coches deportivos. Que con el trading puedes ir a tomar champán. Que con el trading puedes estar de fiesta todo el día. ¿Vale? Es una especie de motivación un poco para mentes limitadas, dejándolo así claro. Bueno, una mente avanzada no se motiva con eso. Eso es realmente cuando hay unas exigencias mentales muy bajas. Cuando tú tienes unas exigencias mentales altas, más maduras, sabes que un coche no te va a motivar. Porque el coche, por muy bueno que pueda llegar a ser, lo conduces y al cabo de unos meses ya te has acostumbrado al coche. El irte de fiesta, lo mismo. Llega un momento que prácticamente te aburre o no te motiva. ¿Vale? Y así con mil cosas materiales. Un reloj, joyas, etc. A mí, por ejemplo, personalmente nunca llevo joyas. No me gusta, no entiendo, no me motiva para nada llevar un metal precioso que el valor lo da de forma ajena. Es decir, no puedo comer el oro. Entonces no me interesa el oro. Más allá, como digo, de especular con el oro para generar dinero. ¿Vale? Que me permita libertad financiera. Pero ¿cuál es la clave entonces? Si Alberto, si el tema de la motivación no viene realmente de las posesiones, ¿qué te motiva? Pues muy fácil. Facilitarle la vida. ¿Vale? Facilitar la vida a mi familia. Eso sí que es una motivación. Tener en cuenta que si conseguimos facilitar la vida a nuestros hijos, si conseguimos facilitar la vida a nuestros padres, si conseguimos generar una estabilidad financiera, una estabilidad de tiempo a nuestro entorno más cercano, eso va a ser una motivación que no te va a frenar. Nunca. Esa es una motivación que hace que cuando te vayan mal las cosas te levantes. Eso va a ser una motivación que cuando realmente tú estés pensando, ¿cómo me puedo? ¿Cómo puedo sacar adelante esto? No estés pensando en el coche que te quieras comprar. No vas a estar pensando en que si me sale bien esta operación, voy a tener dinero para irme de fiesta, porque ahí la motivación se te va a terminar. Ahí vas a estar pensando claramente. Esto lo tengo que sacar porque con esto voy a generar tranquilidad emocional, tranquilidad financiera y lo más importante, como el dinero no va a ser un problema si llego a este objetivo, voy a tener tiempo libre de mi vida, que es limitado, y lo voy a poder destinar no a un trabajo, no a una oficina, no a dedicarme 8 o 10 horas al día y esperar a que el jefe me dé vacaciones, porque si no, no puedo tener tiempo para estar con mis hijos. Esa es la clave fundamental por la cual realmente vas a sacar todo tu potencial financiero. Esa es la clave fundamental por la cual yo llevo 10 años donde todo lo que me propongo lo consigo. ¿Y por qué lo consigo? Porque no hay otro objetivo, no hay otro plan B. O lo consigo o lo consigo. Y tengo una meta muy fuerte en lograr esos objetivos. Y lo consigo, vuelvo a repetir, porque mi motivación está por encima de mi vida. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, tu motivación... Vale, que se ha movido aquí el sujeto. Tu motivación es posible que sea por encima de dar a tu vida en ello. Sí. Si eso es así, no hay descanso. Si eso es así, no tienes que ponerte un despertador. Si eso es así, no tienes que preguntarte, Alberto, ¿y cómo consigo la motivación? Porque estoy desmotivado, porque llevo perdiendo un mes. Esas son mariconadas, hablando claro. Si tu motivación está por encima, incluso dices, mira, mi motivación está por encima de mi vida. Es decir, daré todo, incluso mi vida, por este objetivo. ¿Crees que realmente a mí alguien me puede decir que voy a estar desmotivado? ¿Crees que hay algún tipo de obstáculo, o hater, o problema que me pare cuando estoy dispuesto a dar mi vida por ello? Cuando estoy dispuesto a dar tu vida literalmente por ello, no hay ningún tipo de obstáculo que te pare. Y vas a estar motivado siempre. Cuando las cosas van mal, cuando las cosas van bien, va a dar igual. Porque tu meta es, hasta que no consiga mi objetivo, voy a estar, sí o sí, luchando. Pensarlo y buscar esa meta, esa motivación, no material, sino emocional, sino de amor. Porque el amor, tener en cuenta que es realmente una de las fuerzas más poderosas que existen. Aquellos que habéis recibido amor, que habéis estado en un ambiente muy bueno en vuestra infancia, lo conoceréis y ahora podréis transmitir ese buen ambiente en la familia. Y aquellos que, por el contrario, hayáis estado en un ambiente donde no habéis recibido amor por lo que sea de vuestros padres, abandonos, lo que sea, creo que podéis tomarlo eso como un punto de inflexión, de decir, oye, yo no he recibido eso, incluso con eso valoro más lo que es una dedicación de tiempo de la familia. Y por esa razón digo, yo no he tenido eso, pero gracias a eso voy a hacer que eso se interrumpe en mi generación y en la siguiente voy a aportar todo lo del amor o dedicación que no he recibido en mi época y lo voy a dar ahora. Con tal manera que si tú dedicas tiempo, cariño y amor a tu familia y te vas a enfocar en eso, vas a ganar de dos maneras. Va a ganar a la persona, al ambiente, a la familia a la que solo aportes, y tú te vas a sentir completamente agradecido con la vida, vas a sentirte mucho mejor y créeme que vas a tener una motivación interna, un fuego interno, como destaco en mi libro Las 10 claves del éxito financiero, de que ese fuego interno no te va a parar. Si os ha gustado este vídeo, darle like, comentarlo, porque creerme que eso os va a ayudar mucho, no solo a vuestro trading, sino a vuestro progreso financiero. ¡Gracias!